3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Tengo algunos tatuajes, no tengo suajudo, tengo futuro. Tengo a dar la noticia, es todo, me siempre lo tengo laburo. Se me acabó la plata y no tengo nadie que me mantenga No me importa una mierda, soy confortista y vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te entengo en ti Tengo algunos tatuajes, no tengo suerte y no tengo futuro Recoma las noticias, todo es cierto, pero tengo laburo Se me acabó la plata y no tengo nadie que me mantenga No me importa una mierda, soy confortista y vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te entengo en ti 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 ¡Gracias!